Imágenes que reflejan un nuevo hecho de violencia registrado al interior de un taxibus de la locomoción colectiva. Fue el 4 de diciembre cuando este hombre de 22 años subió hasta una máquina de la empresa Sotrapel, amenazando con un cuchillo al conductor mientras robaba el dinero recaudado. Tras cometer el ilícito, escapó con casi 40 mil pesos, siendo capturado en las últimas horas. Esta persona mantiene 10 causas referentes a diferentes delitos de robos con intimidación y robos a la propiedad en el sector de Talcahuano. Además, al momento de la detención fue incautado en su poder un proyector de imágenes que habría sido efecto de robo en el sector del colegio Simón de nuestra comuna. Es que estas imágenes fueron fundamentales a la hora de encontrar al sujeto, el cual fue identificado como Héctor Eugenio Palma Torres, quien tiene antecedentes por 10 delitos de distinta consideración e incluso una orden pendiente a lo que se suma este nuevo hecho delictual. A raíz de las cámaras de seguridad que mantienen estos buses, se logró la identificación. Debido a alto prontuario que mantenía a este individuo, posteriormente a las imágenes y el afectado también lo habría reconocido a través de la fotografía de la persona como el autor del delito de robo con intimidación. No es el primer registro que existe de la violencia que se vive a menudo al interior de los microbuses del Gran Concepción. En varias ocasiones los conductores han podido hacer frente a los delincuentes y en otras sufrido las consecuencias de los antisociales. Al menos este individuo quedó a disposición de la justicia.